Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bien, hoy vamos a estar hablando de la supervivencia contra zombies o el nuevo modo de juego que nos trae NetMable. Vamos a estar hablando al respecto y bueno, dando algunos tips, información, consejos y demás. Bueno, consejos y tips creo que vienen siendo lo mismo. El punto está, vamos a hablar en general del juego. Esto va a servir para gente pues nueva y que ande perdida. Gente que dejó de jugar y no sabe qué pedo y gente pues veterana que quizás algún que otro consejo le pueda servir. Bien, desde lo básico hasta lo más avanzado. ¿Qué es supervivencia contra zombies? Pues es un modo de juego de supervivencia como lo dice el nombre. Te vas a enfrentar con cinco personajes versus toda la oleada de zombies que vienen y entre ellos hay un boss. Si vences al boss avanzas en la ronda o la ronda cuenta, los puntos que hagas en la ronda cuenta y si no lo llegas a vencer en el tiempo dado, pues obviamente no cuenta nada y te comes un mojonzete en lo que hay. Te pones ciertas restricciones. En este caso, como se ven, las habilidades restringidas son la 1, 3 y 4. Tienes que saber a la hora de armar tus equipos qué personajes son, por ejemplo, en este caso, más dependientes de la 5, que es la que queda libre, la 2, que es la que queda libre, el tier 3 y si tiene tier 4, pues tier 4. Hay alguien tocando bocina. Entonces, en este sentido, estas restricciones nos plantean eso. Ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué personajes utilizan mejor ciertas habilidades? Dependen más de esta o de la otra. Porque, pues, si le quitas, o un ejemplo, a, no sé, Doctor Strange con el nuevo traje, le quitas la habilidad número 4, automáticamente lo matas. O sea, Doctor Strange, si la habilidad número 4, no sirve para nada. Entonces, aquí Strange es una mierda. La habilidad número 2 no hace mucho y la 5 lo que hace es que potencia. Entonces, al final, Strange pasa de ser uno de los mejores para este modo de juego a ser uno de los peores. No es uno de los peores, pero es para poner un ejemplo. Entonces, tiene que jugar con eso. Personajes que normalmente son muy buenos o que son incluso los mejores en tu cuenta, al quitarles esas habilidades, las que te restringen, te crea un problema. Y eso está bastante bien, ¿no? El pensar qué equipos formar y tal. Luego, también tenemos el peligro de la fase, que esto se va a ir desbloqueando según avanzas. Creo que después de la 30, ¿no? Te van poniendo... Pues, bueno, ahí ya te pusieron algo. Luego, después de la 20, ya te empiezan a poner las 3 restricciones. Son 3. Al menos que yo sepa, ¿no? Te lo pone ahí, que son 3. Que no han evolucionado, que no sé qué significa eso. Y lo del huracán, que siempre jode en todas partes. No le tiene una fijación rara con los huracanes. Nada. Esto simplemente, como sería Jefe Leyenda, o cualquier modo de juego donde te restringen algún tipo de personajes, pues es eso. Los personajes que tengan durabilidad, pues no se pueden llegar a utilizar. Eso es todo. Así que no hay más. Mientras vas avanzando en los niveles, verás que se le va metiendo un buffo a los enemigos, hasta el piso 100, que es donde meten el buffo más grande. Ahí ya tienen 800.000 de ataque, de vida y de defensa. O sea, por lo tanto, son bastante difíciles de bajar. A la hora de preparar el equipo, tienes que, como dije, tomar en cuenta las condiciones que te dije. Y la recomendación, primer tip que doy, es que no trates de ir con dos atacantes. Trata de ir con un atacante que sea muy bueno, el mejor que tengas en tu cuenta, y los otros cuatro soportes. Si es posible, solo si es posible, que el soporte, o sea, el mejor soporte que tengas como atacante, esté de segundo lugar porque al final te obliga a tener dos en el campo. Si, de nuevo, coincidencialmente, el otro que tienes en el campo se defiende bien, o sea, pega duro, o mete muchas mermas, reduce muchas defensas, hace algo, ¿no? Si hace algo útil y encima es un soporte, pues win, win. Trata también de que a la hora de formar los equipos, si tienes algún CTP de percepción, esté incluido, y si tienes algún CTP de liberación, pues también esté incluido. Porque al final lo que vas a hacer, pues es darle todas las ventajas posibles a tu atacante number one. Aquí te plantea este modo de juego otro problema. Y es que, normalmente, como ya dije lo de las restricciones de habilidades, si no son tier 4 los personajes que estás utilizando, tienes un pequeño problema. Ya que, en este caso, mi ejemplo perfecto, las habilidades que sobran aquí, las habilidades que puedes llegar a utilizar son tier 3, tier 4, 5 y 2. Si yo tengo solo tier 3, 2.5 y nada más, pues me jodo, porque tengo la habilidad, la séptima habilidad, la del tier 4, la tengo quitada también. Es como si yo, o sea, yo directamente pusiera aquí otro circulito que diga 7. Porque al no tener tier 4, tengo una habilidad menos. Problemón. Entonces, hay un problema ahí para los que no tienen tier 4 a estas alturas. Suerte. Suerte que se, supuestamente, se filtró que en el mal le va a dar regalar un tier 4 para Black Friday. Ojalá sea cierto. Así, pues, más personas pueden aprovechar. Aunque no son muy buenos, que digamos. Pero bueno, por ahí viene abominación. Puede que haga un buen combo con Hulk. Entonces, ese es el primer problema que plantea. Y el segundo problemón es que los equipos metas, entre comillas, te van a pedir cosas locas. Como un traje de 20 dólares, porque Sin es el mejor soporte para villanos. Personaje premium con su traje. Personaje premium. Personaje de traje de temporada. En fin, te piden cosas que al final, pues, obviamente, no todo el mundo tiene. Así no todo el mundo le tiene el traje. Bueno, no todo el mundo, no. Es que yo creo que ni un 20% de los jugadores de Mario Future Fight tienen el traje de Sin. Con eso te digo todo. Entonces, eso es un problema. Pero si pasas todas esas adversidades, pues, te quedas con algo bastante roto. Que tienes libertad, ¿no? De armar los equipos que tú quieras. ¿Qué yo recomiendo? Obviamente, juega con lo que tengas. Juega con lo que tengas disponibles. Y sobre todo, si es tier 4. A ver, si tienes 2 o 3 tier 4, el que mejor armado esté. Ponlo ahí y arma un equipo alrededor de ese personaje. Ejemplo. Si yo lo que tengo es a Ghost Rider, que ahora vuelve su traje. Pues, yo voy a armar un equipo alrededor de Ghost Rider. Con lo que yo tenga. Ah, tengo a Mystic. Pongo a Mystic. Ah, pues, tengo a Robby. Porque, pues, es más, yo le armé el equipo a Ghost Rider entero. Porque, pues, me dijeron que está roto y yo le armé su equipo. Ah, pues, perfecto. Pues, excelente. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Perdón. Puse, eh... ¿Eh? Alineada por la cara. Tú vas a armar el equipo completo. Vas a hacer esto. Pam, pam. Coño. Ahí está el equipo de Ghost Rider, ya. Y lo que le voy a poner aquí es a otro soporte que tenga. Digamos que sea Coulson. Ejemplo. Ahí está Coulson. Ya. Eso es un equipo de Ghost Rider. O sea, esta fase se la come vivo Ghost Rider. Y fases más adelante. Entonces, tú con tu equipo, humilde, pero, verdad, trabajo duro, pues, vas a llegar a donde tengas que llegar con tu equipo. Ve la clasificación, algo importante, y trata de llegar siempre, por lo menos, al top 10. Trata. No te mueras en el intento. No fallezcas. Trata de hacerlo. Porque ya 400 puntos está bastante bien. Bueno, idealmente, pues, quieres llegar al top 3, sería lo ideal, pero bueno, depende de tu cuenta, depende de tus ganas, pues, es lo que hay. Ojo, esto me parece demasiado importante, pero para mí, más importante aún, es que desde que comience el evento, si es posible, te metas a la fase 1, te armes el equipo que normalmente usas, y complete esas misiones. Todas, las dejes todas completas, porque te dejan todas estas monedas, todas estas monedas, algunos cristalitos que no caen mal. Y así te olvidas, durante toda esa semana, de que tienes que hacer esto, y solo te enfocas, ahora sí, en el top. Primer tip, ahora ya yéndonos más avanzado, porque ya dijimos todo lo básico. Más avanzado, primero lo primero. Si ya avanzó la semana, es decir, en este caso es lunes, por ejemplo, ya pasó sábado, domingo, y ahora pues parte del lunes, entra al rango, a la clasificación, y mira quién está por encima de ti. Le das un clic ahí, y mira el equipo que usa. Si puedes, ojo, si puedes, si puedes, trata de replicar este mismo equipo, trata de hacer un copy-pega, porque si al que está por encima de ti le funcionó ese equipo, y tú tienes la posibilidad de armarte ese equipo, entonces probablemente también te funcione a ti. Crítica a esta persona, que está debajo de mí, naturalmente no le va a ir bien, porque qué coño hace Odín ahí. O sea, este está bien porque potencia a Jean Grey, este está bien porque es la mejor soporte villana, y este también porque potencia a Jean Grey. Estas tres, perfecto para potenciar a Jean Grey, pero qué coño hace Odín aquí. A Odín yo lo quitaría y pondría a Misterio, por ejemplo. O quitaría, como digo, a Odín y pondría a otro villano, al final, o otro mutante, villano, o algo así, a Magneto. Ejemplo, Magneto también pegaría aquí. ¿Por qué? Porque al final, Magneto, la habilidad número 5, es muy buena, la 2, ok, y el Tier 3 y el Tier 4 son buenos. Entonces al final se potencia por ella, se potencia por ella, y se potencia por ella. Pero Odín no tiene nada que ver, Odín está ahí haciendo nada. No es soporte, no es buen atacante porque no está potenciado, en fin, no sirve para nada. Entonces, pues, por ejemplo, crítica a esta persona, crítica constructiva. Así que tú entras aquí, mira el equipo que esté por encima de ti, cópialo y pégalo, y si ya superaste a esa persona, como sería muy fácil hacerlo en este caso, trata entonces tú de armarte un equipo mejor y avanzar. O, el otro tip que voy a dar, y es que pues somos al final una comunidad, tenemos Discord, tenemos WhatsApp, pueden preguntar por ahí qué equipo en cada clasificación, porque obviamente es muy probable de que hayan 50 de 50 clasificaciones o más, y quién sabe si alguna de ellas tiene a alguien que está muy loco y hace piso 100. Pues vamos a verle el equipo al que llega al piso 100, a ver qué equipo usa para nosotros copiarlo. Que sí que no vamos a llegar al 100 también, pero por lo menos en nuestros rangos o clasificaciones quedaremos más arriba, porque tenemos la ventaja de saber cuál es el equipo más top. De momento, al menos hablando en este video y en esta semana, creo que también en general, yo por ejemplo estoy en el 42, pero creo que casi porque quiero, porque pues al final el mejor top de esta persona fue el 43, yo normalmente hago más de 60, 70 y tantos, entonces se nota, ¿no?, que también por la configuración del equipo, que no es muy dado a esto. Entonces, al final, ¿qué yo hago? Pues esfuerzo mínimo. Primero, hago todas las misiones, todos los desafíos, me compro en la tienda, lo más que hablaremos de eso ahora, pero lo más importante, y luego pues ya me dedico a, bueno, tengo tiempo libre, voy mejorando mi récord. ¿Cuál sería el mejor equipo en general para mí? Créeme, en general, pues sería el que ya vieron antes. Bueno, espérate, déjame poner todos. Ajá. Jean Grey, que en general está rota, pero esta semana tiene el Tier 4 y el Tier 3, que son buenísimos, son la mejor habilidad que ya tiene. La 5 no es una bomba, la 3 hubiese sido mejor, pero sí que también es bastante buena. Luego, vamos aquí, el mejor soporte villano de todo el juego, junto con otra de las mejores de todo el juego, junto con uno de los mejores de todo el juego. ¿Qué pasa en esta configuración? Misterio, que es un traje de 1750 cristales, como en la abominación que viene el martes, es demasiado bueno como atacante. No sé qué pasa que este cabrón baja tanto con el 2.5, y pues se sobrevive demasiado, porque tiene como mucho aimframe, se mueve y tal. Entonces, queremos un personaje con mucha supervivencia, que potencia el equipo y encima aporte con daño. Misterio es excelente. Ojo, Misterio, el rol que tiene aquí, no es, ¡Ah! Que él se potencia con todos ellos, que es verdad, y pega mucho. Vamos a poner dos atacantes. No, 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 no. Misterio está aquí porque potencia a Jim Gray, y como algo secundario, es verdad, se potencia él mismo, se potencia por ellos, y encima pega un poco. Es por eso. Pero el rol principal de los otros cuatro, es potenciar a tu número uno. Ahora vamos a darle, para ver cómo les va. No he probado este piso, puede que salga mal, y pierda como una nena, porque creo que el piso 42 que hice, pues lo hice muy justito, pero, pues oye, es lo que hay. Consejo, traten de jugar siempre, como en el medio, porque, pues así, todos los bichos van al medio, ¿no? Se juntan todos ahí, te juntas con tu otro personaje, en este caso Misterio, y entre los dos, limpian más rápido. Juega con el más fuerte, en este caso, el más potenciado, que sería Jim Gray, y la mejor armada, y con ella, pues juega manual, ¿no? Para que no te la maten, y para que tú puedas conbear, para que puedas hacer los combos. No sé si tiene las animaciones activadas, o qué pasa, eso no debería salir así, pero bueno. Nada. Estos bichos grandes que ves aquí, estos de aquí, elimínalos, lo más rápido posible, porque ellos te dan un buffo, de daño, contra el jefe final. Y al final, vale la redundancia, pues oye, sin esos buffos, probablemente no te lo bajes. Como ves, misterio no ha perdido vida. Míralo donde salió el otro, el otro bichito aquí. Entonces lo procedemos a, deletear rápido, para que cuando salga, los dos últimos, junto con, el boss, pues se puedan borrar rápido, ¿no? Y así, tenemos todo el daño, disponible. Sale en el segundo 42, el boss, y, para ese momento, recomiendo tener ya casi listo, o listo, el combo más fuerte, para que te lo puedas one shotear. Mira, misterio está en una excelente posición, metemos el combo, y miren toda la vida que le baja. Miren, miren como, miren como, miren como lo estoy one shoteando, ¿eh? Con misterio, y toda la vaina, misterio es muy bueno, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Ahí lo mataron, pero ya él cumplió su trabajo, ya hizo su labor. Otro, si llego a cargar otro tier 3, probablemente ya, me lo termine pasando. Que sí, normalmente llega, llega a cargar otro tier 3. El tiempo, el tiempo da. El tiempo da, ahí está, ya. Como digo, mira, fue justo igual que en el piso 42, pero, totalmente, controlado, ¿no? Si se puede decir, fue bastante clean, el piso. Puedo seguir intentando, porque ya aquí entra, la parte divertida, ¿no? Que es, seguir superando tus límites, ves hasta donde, hasta donde puedes llegar. Es cierto que cuando te topa, te toca, como en mi caso, una competencia tan desigual, no es divertido, porque ya estoy en el top 1, ¿para qué coño voy a seguir avanzando? No tengo, no hay más razón para yo seguir subiendo, que, pues, eso, ver un número más alto, ver qué se puede hacer, etcétera. Pero nada, este equipo, de momento, lo recomiendo, si tienes la opción de armarlo, con CTP de percepción, percepción poderoso, si es posible, liberación y toda la mierda, y misterio, pues, no tiene CTP de percepción, si tuviera CTP de justiciero, y el que tuviera percepción fuera ella, más roto todavía, porque misterio, pues, pega durísimo, pero está muy básico. ¿Dónde está misterio? Misterio está super básico, tiene CTP de percepción normal, o sea, no, normal, y aún así, pega como un HDP. En fin, eso sería todo, no sé si me dejo algo, es más que decir suerte, ¿no? Trata de hacerlo 100%, si hay dos modos de juego, que yo les recomiendo a todo el mundo, día uno de empezar a jugar este juego, son, batalla a otro mundo, que eso es, poder regalado, entras, juegas con cualquier configuración, vas completando de a poquito, las misiones de temporada importantes, que son las que dan las runas, las semanales, y las diarias, ¿verdad? Y ya eso te va a dar espadas, que depende de puro RNG, de si te sale mejor o peor, ya iba ganando poder. Y luego, pues está este modo de juego, que también, piso 1, te puedes hacer todos los desafíos, piso 1, tranquilo, no importa si tu cuenta no es tan buena, y ya entonces, después, al final, empiezas a joder con el top, para ver si te llevas algo extra, pero créeme, que para las recompensas, que están en la tienda, que la de para último, tú no necesitas, obligatoriamente, quedar en el top 1, tranquilo, con que hagas tus misiones, y quedes al menos en el top 10, te da para comprar, las dos mejoras, ¿no? Todas las semanas, excepto la primera semana, obviamente, las dos mejoras, y, te sobra algo, dependiendo de si, como quedaste en el top, te sobra algo, para ir reuniendo, semana tras semana, para luego comprarte esto, ¿cuál es el orden de prioridad? Independientemente, de la posición, donde te encuentres, en primer lugar, primera buena compra, segunda buena compra, y tercera buena compra, todo lo demás, ya sea novato, veterano, o lo que sea, yo lo ignoraría, esto sobra, el que diga que no es, porque los gasta, como retrasado mental, y estos al final, sobran demasiado, desde que te bloqueas a nul, que es muy fácil, a día de hoy hacerlo, verás que no te hacen falta, y esto es una estupidez, entonces, primera compra, segunda compra, tercera compra, primera y segunda compra, todas las semanas, tercera compra, cuando haya, para comprarlo, nunca sacrificarías, esto, por esto, nunca, never in the life, como digo, las semillas sobran, el que diga que no, no le hagas caso, ¿sabes lo que pasa, con las semillas, que la gente viene, que la gente viene, y agarra, por ejemplo, no sé, este, y dice, tiene nivel 80, no lo voy a hacer tier 4, ojo, no lo voy a hacer tier 4, pero me voy a permitir, subirle, todas las fucking habilidades, al nivel máximo, y gastar todas mis semillas, porque soy así, de buen samaritano, no tiene sentido, si miras, atentamente, lo que cambia, subirle las habilidades, te vas a dar cuenta, de que lo único que cambia, es ese numerito, de aquí abajo, que pasó, de 164, a 248, y créeme, eso es daño plano, eso es una mierda, es lo único que cambia, 50, 30, 50, 30, 1%, 1%, 5 segundos, 5 segundos, esto, potenciador, 20%, 80%, 20%, 80%, no cambia nada, nada, solo este número, que es daño plano, plano, no es porcentual, no es plano, por lo tanto, no sirve, si mejorara, el porcentaje de acumulación, o de potenciación, o de vete tú a saber, ahí ya tendría sentido, que a los mejores personajes, le suba las habilidades, pero solo sube las habilidades, a los personajes, que van a ser tier 4, porque subirle las habilidades, a los personajes, es un mero trámite, no es algo, que le da realmente poder, que sí, que puede mejorar un 1%, porque bueno, le está subiendo un poco más, el daño plano, pero honestamente, gastar semillas, en subir habilidades, personas que no van a ser tier 4, es una porquería, una tontería, que muchos cometen, y por más, que lo digo, que me canso de decirlo, veo gente que lo sigue haciendo, porque le gusta el personaje, porque no sé qué cosa, solo súbelo, es un trámite, insisto, es mero trámite, ah, yo quiero hacer a tier 4, a Sentry, pues oye, a Sentry, si le subo las habilidades, porque lo voy a hacer tier 4, eventualmente, no, coño, gana un poquito de poder, verá, gana, un poquito ahí, de ataque plano, verá, y luego va a ser tier 4, que es donde va a ganar, el poder real, no antes, antes es un mero trámite, insisto, es un mero trámite, no gaste semillas, a lo pendejo, en fin, esto es todo, los consejos del día de hoy, me fui un poco lejos al final, pero, para también que quede plasmado acá, un error que cometen muchos, por no decir, la gran mayoría, subir habilidades, a lo pendejo, es verdad, que hasta yo he subido un par de habilidades, algunos personajes demasiado buenos, pero, ha sido más por tenerlos, por así decirlo, ya que no lo voy a hacer tier 4, y porque las semillas sobran, pues para tenerlos, en lo mejor, mejor posible, dentro de mis posibilidades, para hacer reviews, pero ustedes no hacen reviews, ustedes son jugadores normales, no sé por qué se ponen a subir cosas, que no vienen al caso, en fin, así que nada, si te gusta este video, ya sabe que hacer, apoyar con un like, una buena suscripción, si aún no lo has hecho, y nos vemos muy pronto con más, chao, recuérdate que el martes en la mañana, detalles del parche de Halloween, y el martes en la noche, probamos a Weapon Hex, y Abominación, que Abominación seguramente va a ser muy buen soporte, y Weapon Hex va a ser tremendo mojón, o no, porque cuesta 20 dólares, así que curiosa va a estar al menos, así que nada, gracias por todo, y nos vemos un pronto con más, chao, 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 Chao,